Música 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 Aperta Giovanni 35 buenos lanzamientos 30 excelentes 6 de lanzamiento Bueno, ni modo, vamos a entrar Ah, todavía si esta, a la gimnasio Dame el Shiny Si me quieres que lo bote a Shiny Si, 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 si Si Ahí esta, ahí esta, ahí esta Ya esta, yo estoy con ustedes Oh, que bonito Vamos, que lindo YouTube por un momento Miren, me asustan ustedes, no va a entrar Yo lo hice, yo no lo hice Usted eres el malvado, no? Si no es bien, no es de nadie Uy, Haxor is gone Haxor is gone, mom Creo que le devolio, no? Si, no me gusta con la devolución de Haxor Lo devolio de Haxor Hala Que hermoso Shiny Adoramos Y, mira que bonita pinta No, pero Para que sea más nivelado No importa, si, Shiny Bueno Ah, hay que quitarle la frustración, verdad? Si, 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 si Ahora vamos a ir por la última Rai Que acaba de abrir justamente allá en Inap Así que le queda 39 minutos Y vamos a quedar con el grupo para hacer La última Rai Vamos, que guay Vamos a quitarle la frustración Donde estamos? Aquí, aquí Wow, que hermoso Que hermoso, de verdad Wow, me ha gustado Vamos a quitarle frustración Y a ver que nos va a regalar Rayo, bueno, ya pues Rayo, está bien Está rayado Vaya, que bonito Newtube Shiny Oscuro Que maravilloso Bueno Vamos entonces A la siguiente Rai Y vamos a revivir a todos los muertos Revivamos a los cadáveres Revivamos a los cadáveres Fantástico También ha terminado lo que es la exhibición Así que reclamo las recompensas de los Newtube Digo, de los Bueno, Lugia, toda esta cosa No sé ya, lo que quiera que venga Bien, 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 bien Vamos entonces A Inape Y estaríamos finalizando ya con todo esto Así que Nos vamos a Inape Vamos Bien Hemos quedado entonces para la última Rai Aquí justamente en Inape Así que vamos a A entrar ya La hora es la hora Y lo que venga, lo que salga Ya estaríamos con esto Terminando todo Y acá ya nos podemos ir a descansar Tranquilamente Prácticamente Casi 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 3 horas 5 6 7 8 Oh, nos hemos tenido una hora más Me equivocado Era las 8 Ya ni modo A ver, vamos a ver si estamos Si hemos revivido a todos los muertos Vamos 5 Genial Está Andy, Magic, Sasquito No Yanmar No 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 Y entré uno más Éramos 6 Pedendantes 63 60 ¿Qué haces ahí? Ya sabe, ahora si lo sabe ¿Dónde están? Mira, 1, 2, 3, 4, 5 Sí, es el Andy ¡Andy! ¡Ven pa' acá, Fe! ¡Andy! Vamos a ir después al de Futuro Majes, ¿quieres ir? Digo, a las Malvinas Sí, va a abrir Con eso acabamos Después de esto ¿Ya no arreglas con ellos? ¿Ah? ¿En combi? Claro, pero caminando Si es de casito ¿De casito? Corriendo, pero ¿Te animas o no? Ya, listo, perfecto Vamos entonces Yo con Dispen nos vamos caminando ya por ahí para arriba Claro, ustedes ya se van para ir Sí, 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 ya listo Yo pensaba hacer esta la última raid Pero acá mis amigos me han animado Bueno, el segundo Shari Ya, la vamos dando ahí Con todo el animal este Entonces ya, fantástico Sí, se logra, Fe Se logro, Fe Se logro ¡Vamos pegando con la fusión, party! ¡Pártanlo, muchachos! ¡Pártanlo! Ahí estoy con un titán Triste tu vida, me Triste tu vida La gema, la gema, la gema, la gema Sí, yo quiero esa gema ¡Gemén, gemén, gemén! ¡Gemén, ve! ¡Ay, no se le va la furia! ¿Qué más hago, Gemma? ¡Ay! Yo sí le he dado Yo también le he dado ¡Sigue dando! ¡Fuera, más! ¡Tienes que seguir dando! ¡Ya, quito, 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 quito! ¡Ven, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Uno, dos, tres! ¡No, pe, no se manajamos siete! ¡No dan, pe, no dan! ¡No dan, pe, no dan! ¡No dan, pe, no dan! ¡No han dado, pe! ¡No, sí! ¡No, me lo quito, me lo quito, me lo quito, me lo quito, me lo quito! ¡No se metan, es mío! ¡Me lo quitaste! ¡Tiene que ser mío! ¡No, tiene que ser mío! ¡Ahí me ha lanzado! ¡Lancé una buena sombra! ¡Lancé una buena sombra! ¡Lancé una buena sombra! ¡Ah, vamos a ver qué dicen los logros! ¡Claro! ¡Todo lo que sean los logros! ¡Bien, hemos desmatado entonces a acá al animalito! ¡Fantástico! ¡Vamos a ver si nos sale uno bueno! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡No sé! Reclavamos las recompensas y... ¡A los logros! ¡No! ¡Marco golpe definitivo! ¡Mai, caminante estrella! ¡Chu, ya te me fregó, pe! ¿Yo qué soy? ¡Está bien! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ronnie Megamaster! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya es la segunda vez que no me da 1000 Megamaster! ¡No sé de verga el juego! ¡Que está fregando! ¡No, es que es grande! ¡Y lo he usado en excursión! ¿Por eso, me? ¡Yo sí lo usé en excursión! Bueno, vamos entonces a ver qué ha salido, qué ha salido y es... ¡Dililililil! ¡Dos mil doscientos noventa y cinco! ¡Malo y no Shiny! ¡Bueno! ¡Mia con esa pose mía diciendo tú, jejeje, tú! ¡Fíjame, tú! ¿Tú me quieres capturar a mí? ¡Tú, tú, tú! ¡Sí, ni tú, yo! ¡Me ha tocado buen, no? ¡También te quiero aparentar! ¡Hala! ¿Entrará? ¡Sí, sí entra! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos a proceder con la captura de este! ¡No sé dónde la captura! ¡Dos Pokémoneros! ¡Y dos aquí! ¡Y cuatro! ¡Gente, ¿por qué es el que estamos hoy? ¡No sé! ¡No, el siete, amigo! ¡Siete! ¡A ver! ¡Vamos a darle la captura de YouTube! ¡No! ¡Ahí está, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un genial! ¡Fantástico! ¡Se salió, pero no quise entrar! ¡Vamos a lanzarle otra vuelta ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, buen excelente! ¡Qué bonito y excelente! ¡Me gusta, me gusta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya quería cantar el tres! ¡Ya quería cantar el tres! ¡No quiso! ¡Ya se abrió! ¡Entonces! ¡Chumba! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Capturado! ¡Lo tenemos! ¡Ya estás! ¡Eres nuestro, YouTube! ¡Eres nuestro! ¡Bien! ¡Vamos a valorarlo! ¡Igual sabemos que es maldito! ¡Voy a maldad! ¡Pero lo importante es haberle capturado! ¡Esto no lo... ¡Aquete! ¿Cuánto es? ¿Dos? ¿Me tira dos? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Le quitamos frustración! ¡Quitamos frustración! ¿Dónde estamos? ¡Vamos a la bolsa! ¡Mt recargado! ¡Frustración! ¡Adiós! ¿Solo en el tú se puede quitar frustración? ¿O a todos los oscuros? ¡A todos los oscuros! ¡Oh! ¡No tengo buenos! ¡Bien! ¡Me han animado entonces! ¡Nos vamos a futuro! ¡A las Malvinas! ¡Dónde vamos a finalizar con la última raid de esta noche! ¡Ya! ¡Ahí ya! ¡Chao! ¡A casita! ¡Ya estamos cansados de caminar mucho tiempo! ¡Tú Scrabby! ¡No! ¡No eres Shiny! ¡Aca tenemos otro Scrabby! ¿Podrías ser? ¡No Shiny! Y este de acá ¡No Shiny! ¡Pero ya está! ¡Bueno! ¡Vamos entonces! ¡A hablar con el grupo! ¡Y quedar en el horario! ¡Venga! ¡Entramos! ¿Se quedó ahí? ¡No, el pit! ¡Tengo eso! ¡Pero cómo pasó esto! ¡¿Por qué lo seré nosotros? ¡No sé! ¡Para ver a Guajardo! ¡Para ver tus TikToks! ¡Bien! ¡Vamos entonces entrando ya! ¡Esta es nuestra última raid! ¡Nueve! ¡Y Dios mío! ¡No digas! ¡No! ¡No digas! ¡Nueve y diez! ¡Te lo abandonó! ¡Nueve y diez! ¡Entramos! ¡Ok! ¡No tengo pases! ¡¿Cómo?! ¡Menos mal que tengo platita para comprar los padecitos y no estaríamos fritos! ¡Eso es los privilegios de haber dejado tu Pokémon en los ingasos! ¡Bien! ¡Somos dos! ¡Verdad! ¡Usa Mega! ¡Usa Mega! ¡Voy a Mega! ¡Voy a Mega! ¡Voy a ser Mega! ¡Ponte por qué da el equipo! ¡Vamos a Mega Charizard! ¡Fantástico! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡X! ¡Guts! ¡Es que me gusta! ¡Una maravilla de animal! ¡Somos tres! ¡Registro! ¡Registro! ¡Qué raro! ¡Pero ya había detenido antes! ¡Esto es raro, amigo! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Somos cuatro! ¡Hemos... ¡No espete! ¡Ah, si está bien a este Charizard! ¡Qué lindo se ve! ¡Me gusta! ¡Sí, es Andy dentro! ¡Está Sasquito! ¡Uy, verdad! ¿Y los demás? ¡No nos damos a De Guizos y hacemos que el suena! ¡Bien! ¡Siete participantes! Roni, Brihan y Andy ¡Esto es el que han entrado acá! ¡Y todos los demás! ¡Pero decíanles bien! ¡Le vamos a dar el ataque! ¡Al lindo animalito! ¡A un partido al animal! ¡A un partido al animal! ¡Como tiene que ser! ¿Y cómo? ¡Va trae Legas y torneos! ¡Ay, no puedo vender por detalles! ¡Ven y licita! ¡Por qué malas andas! ¡Juego de Dios mío! ¡Juego de Dios mío! ¡Juego de Dios mío! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya tiene ya su poder oscuro! ¡Así que le vamos dando ahí las gemitas! ¡Las gemitas! ¡Que cargue! ¡Otra gema más! ¡Listo! ¡Ya ha perdido su poder oscuro! ¡Y vamos a darle ahora con todo! ¡Ah! ¡Ahí está la verdad! ¡Guerde! ¡Qué fregó! ¡Te fregó el escándalo! ¡No puedo decirlo! ¡Oh! ¡Ese es de Roni! ¡De Roni, de Roni! ¡De Roni! ¡Es el único que haces locuras! ¡Bien! ¡Ha caído el animal! ¡Vamos a ver ahora de la verdad! ¡Lo haces! ¡Cien por cien hoy hay! ¡Yo podría, pero no quiero! ¡Dos mil trescientos ochenta y siete el cien por cien! ¡Yo velo por el cien! ¡Ahhh! ¡Trescientos ochenta y siete! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Hacemos amistad con Andy! ¡Reclamamos las recompensas! ¡No he de revivir! ¡La experiencia! Andy, golpe definitivo ¡Magic, caminante estrella! ¡Jisus, líder de amistad! ¡Y Brian, todo cargado! ¡Vamos al resumen! ¡Soy el más popular! ¡Popular, señor populacho! ¡Jisus, líder de amistad! ¡Y la verdad, la verdad! Bueno, me ha votado el juego así que como ustedes entenderán voy a volver a entrar y acá mis amigos se acaban de matar en YouTube ¡Yo quería grabar al final! ¡Pero no importa! ¡Vamos a ver si sale Shiny! ¡Un, dos, tres! ¡Push! ¡Pelea! ¡No digas! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos a reclamar los logros! ¡Los locos! ¡Ahí está! ¡Vamos a reclamar los logros! ¡Saskito, golpe definitivo! ¡Mai de caminante estrella! ¡Y el manco, Mega Master! ¿Tú? Sí, pero... ¿Cómo tiene que ser? ¡Vamos por el segundo Shiny! ¡Vamos por el 100%! ¡Y es... ¡Tiii! ¡Malo! ¡No! ¡No, 312! ¡No sirve para nada! ¡Triste la vida! ¡Bueno, pues! ¡Tenemos el 312! ¡Shiny! ¿No? ¡No, no me voy! A menos tenemos acá 3 Pokémoneros La Silueta de los Jugadores La Silueta de los Jugadores ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué? Le iba a tirar un excelente Mítulos T-Y Garchomp le devolvió Un cachetón Excelente y un rojo ¿Cómo tiene que ser, peón? ¡Ni nada, peón! A mí no me pasa eso, peón No me quiere, no me quiere Dime, peón Eso recibe Sí, peón ¡No has dejado grabarte, peón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Se sabe el animal! Siendo en YouTube El último de esta noche Ya nos vamos a ir A ver si a descansar Tranquilamente Y pacíficamente ¿Cuál 10? ¡Este no lo tengo! ¡No! ¡No hay 21! ¡Van a ser las 10! ¡Hala! ¡Este no lo tengo! ¿Por qué no quiero entrar? ¿No te quieren? Ahora sí va a ir 1, 2, 3 ¡Vamos! ¡Es nuestro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo tenemos en YouTube! ¡Uyo, pe! Bueno, vamos a valorar A ver qué tan bueno es este oscuro ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vamos a quitarle la frustración! ¡Vamos a desfrustrarlo al animal! ¡Ya está! Y nos regalan lanzallamas Bueno, bueno, bueno ¡Ya está! Ahora sí Vamos a dar una despedida ¡Ay! ¡Me agarra! ¡Nada colina! ¡Se hace así! Bueno, vamos a irnos ya Nos vamos a casa ¿Mensajes de esto? ¿En colores exitosas? Al final ¿Casi no llego? ¿Quiénes casi no llego? Alguien dijo que casi no llego No sé No sé, no he visto yo ahí también No he visto para nada el grupo Bueno, pues Nos despedimos con Trampis Trampis, amigo Trampis Trampis Hey Jesus Vamos muchachos Despídense ya Ha llegado el momento de Digan, chau No voy a salir 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 Triste la vida No hay nada bueno ¿Tú? ¿Algo bueno? Tampoco Yo sí Bueno, mis amigos Hemos sacado entonces Un lindo y hermoso Shite ¡Oh! ¡Qué malo! Con estos amigos ¿Para qué queremos enemigos? Muchas gracias por ver este hermoso videito Yo soy Mayi Convío será hasta la siguiente Pokémon GO Espero que se hayan divertido Muchísimo con estas Estos dos días que hemos tenido Con los ataques de Newtube Oscuro Ayer no hemos hecho Más que solo tres Hoy sí nos hemos avanzado Una buena cantidad Así que Bueno No me quejo Muchas gracias Nos vemos hasta la siguiente Mis amigos De Pokémon GO Let's go Let's go Let's go Let's go ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!